Se acelera un protón mediante una diferencia de potencial de 3000 voltios Toma ya Ahora, te tienen que dar la masa del protón Que te la dan para lo que te piden Espérate que lo voy a pesar 1,7 por 10 elevado a menos 27 kilogramos Te dan H Te lo tienen que dar Lo que tú dices, selectividad Lo que tienen que usar te lo dan Y no, no Que no lo puedes usar Y te dan la carga del electrón Que ese ya lo sabía tú Que es también la del protón 1,6 por 10 elevado a menos 19 julio Y te piden Calcula la velocidad del protón Y su longitud de onda desde Broglie ¿La velocidad del protón no se mide nada? Sí, se mide, pero yo nunca pongo las unidades largas Soy así de flojo Julio por segundo Me piden la velocidad del protón ¿Y qué tiene eso que veis con la velocidad del protón? ¿Te acuerdas de esto o no? La energía es Q por la diferencia de potencial Cuando acelera un protón Y lo metes en un campo Era así Claro Hombre Hombre, si tú sabes campo Y lo sabes lo otro Lo sabes todo Entonces la energía que tiene el protón Es la carga La energía que le das tú al protón En meterle una diferencia de potencial así Es esta Pero la O sea, el campo eléctrico es Porque la E esa es de campo eléctrico No, esa es la energía No, no, no Llevamos campo eléctrico ¿El campo se calculaba así? No Esto era la energía El campo era con una flechita Y no era así Era el número del campo No, era Vamos a ver La fuerza era El campo por Q Esto no Esto es la energía Que no tiene vector Entonces ya sabiendo la energía Puedo sacar todo lo que quiera Del protón ¿Vale? Me piden la velocidad del protón ¿No? Por la velocidad del protón ¿Cómo tiene esta energía? Un medio Por la masa del protón Por la velocidad al cuadrado Tiene que ser esa energía Un poquito calculadora Sería esto Por 2 Partida 1,7 Exponente menos 27 La raíz 751.469 Métro por segundo ¿Y cómo calcula la longitud de onda Desde el brocli? De infinitas maneras La puedo calcular La longitud de onda Desde el brocli se puede calcular Como H Partido la masa Por la velocidad ¿Y con la velocidad Calcular la cantidad de movimiento? ¿Y eso es igual a La cantidad de movimiento? ¿Cómo? A ver, dímelo Dímelo ¿Cómo es? ¿Cómo es? A ver Tú tienes la velocidad Sí Tengo la masa Esa es la cantidad de movimiento Claro Vale ¿Y qué hago con eso? De onda, ¿no? Vale Y si despego de aquí La longitud de onda Me sale H partido M por V Que es lo que te he escrito Claro, claro Yo le escribo la fórmula Y ella la piensa Y la saca Dice Pero esto ¿De dónde sale? Así quiero yo A los alumnos Ahí está Pero ellos a veces Se sienten como que Ay, miren esto No, al revés Eres lista Eres lista Y quien te diga Que no me lo mandas Yo a mis alumnos Solo les puedo decir Las cosas yo Los demás Que se callen la boca Que yo soy el que los conoce ¿Cómo? ¿Cómo? Claro Cuando tú ves que vale para algo Meto Nada Y no te líes la cabeza Si te dan la frecuencia De algo La longitud de onda Se calcula con esto No te vayas a comer mucho en la cabeza Si te dan la frecuencia La longitud de onda De proglía Se acabó Espérate Va a comerSpace Y no te lo que Pues 잠깐만 Gracias.